Música Déjenme llorar Porque estoy herido ¿Quién en este mundo ha llorado nunca? Por algún cariño Déjenme llorar Como llora un niño Cuando le han robado El lindo juguete que mata querido ¿Quién me la robó? No sabría decirlo Que antes de ser yo Tuvo mil amigos Alguien regresó Y le habló al oído Para convencerla Y ella se entregó Por algún motivo Música ¿Quién me la robó? No sabría decirlo Si antes de ser yo ¿Quién me la robó? Tuvo mil amigos Alguien regresó Y le habló Y le habló al oído Para convencerla Para convencerla Y ella se entregó Por algún motivo Déjenme llorar Dejen arrancarme Mi mejor cariño Mi mejor cariño Por algún motivo Música Gracias.